Vale. ¿Tú crees que Zapatero no te va a engañar? No. Y nunca me va a fallar. No te va a fallar. Entonces, imagínate, ¿eh? Imagínate. Que no tienes noticias tú de Moncloa. ¿Cómo te lo tomarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Normal. Me estaría normal. Y volvería a Polcor. ¿Volverías a empaquetar? No. A Polcor. Siento conmucionar. Vale, vale. Estás también en un centro ocupacional que allí también te enseñan cosas. Pero, ¿te decepcionaría un poco? Porque te ha prometido que se va a ocupar de tu caso. ¿O no te decepcionaría? ¿Ya tú seguirías con Zapatero a muerte? No. A mí me ha dicho que sí, que lo iba a hacer. ¿Y tú? ¿Confías? O me quedo claro que confío en él. Porque la selección le voto. Claro, tú le votas porque confías. Claro. ¿Y si no te llama? ¿Lo mismo dejas de votar? No. Sigo votando.